Yo tengo un amigo mío, que es demasiado cobarde Yo tengo un amigo mío, que es demasiado cobarde Y la gente por el barrio, lo llaman Toño el Amable Y la gente por el barrio, lo llaman Toño el Amable Toño, Toño, Toño el Amable Toño, Toño, Toño el Amable Le tocó el timbre, pero él nunca me sale Toño, Toño, Toño el Amable Le tocó el timbre, pero él nunca me sale No sabe vive encerrado, como todo un ermitaño No sabe vive encerrado, como todo un ermitaño Y los amigos le gritan palabras de este tamaño Y los amigos le gritan palabras de este tamaño Toño, Toño, Toño el amable Toño, Toño, Toño el amable Le tocó el timbre pero él nunca me sale Toño, Toño, Toño el amable Toño, Toño, Toño el amable Le tocó el timbre pero él nunca me sale Un día se equivocó, déjame en la habitación Un día se equivocó, déjame en la habitación Y cuando lo sorprendieron, solo se escuchó el clamor Y cuando lo sorprendieron, solo se escuchó el clamor Toño, Toño, Toño el amable Toño, Toño, Toño el amable Le tocó el timbre, pero él nunca me sale Toño, Toño, Toño el amable Toño, Toño, Toño el amable Le tocó el timbre, pero él nunca me sale Pero él nunca me sale Este amiguito tenía las mujeres a granel Este amiguito tenía, y escuche mi amigo Carlos Las mujeres a granel Y como era cobarde, no cumplía con su deber Con su deber Oiga mi amigo pichón, le digo la realidad Que le digo la realidad Que Antonio lleva por nombre y amable por apellido Que y amable por apellido Pero le dicen el Toño porque siempre han escondido Que porque siempre han escondido Y escuche mi amigo ríe de lo que dice su amistad Ay, su amistad Con este disco bonito que vinimos a grabar Que vinimos a grabar También para el amigo Braulio que me esperen por allá Yo lloré como un muchacho No siento amor ni placer Porque mi bella mujer Ayer me montó los cachos Yo lloré como un muchacho No siento amor ni placer Porque mi bella mujer Ayer me montó los cachos Me lo hizo como un muchacho Me lo hizo como un muchacho Me lo hizo con un muchacho Que llamaban Isabel Me montaron cachos Ya me lo han montado Me montaron cachos Me montaron cachos creyendo que era un venao, me montaron cacho, ya me lo han montao, me montaron cacho, ya me lo han montao, me montaron cacho creyendo que era un venao, me encontré en otro lugar, en un lugar conocido, como no tenía marido, yo la volví a enamorar, me encontré otro lugar, en un lugar conocido, como no tenía marido, yo la volví a enamorar, no 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 como no tenía marido, como no tenía marido, que yo la volví a enamorar, no llaman y que pensaba, no llaman y que pensaba, Loco a mis ojos miraban Me montaron cacho, me montaron cacho Ya me lo han montado Me montaron cacho creyendo que era un venado Me montaron cacho, ya me lo han montado Me montaron cacho, ya me lo han montado Me montaron cacho creyendo que era un venado Los cachos que me pegaste Cada día crece más Nunca te recordarán La noche que me dejaste Los cachos que me pegaste Cada día crece más No te podré imaginar La noche que me dejaste Ajá, pero debe de pesarte Pero debe de pesarte Que lo que me hiciste es a menos Ajá, pero debe de pesarte Pero debe de pesarte Por ti me puse a llorar Me montaron cacho, ya me lo han montado Me montaron cacho, ya me lo han montado Me montaron cacho creyendo que era un venado Hay una lluvia de esperanza En mi corazón florece En mi corazón florece En mi corazón florece Mirando como se crece Mirando como se crece Mi cariño en mi corazón florece Regálame tu cariño, que regálame tu cariño Regálame tu querer Que regálame tu cariño No seas tan mala mujer Regálame tu cariño, que regálame tu querer Que regálame tu cariño No seas tan mala mujer Ay, conmigo vas a vivir Vamos la reina de España Que conmigo vas a vivir Vamos la reina de España Vamos la reina de España Regálame tu cariño, que regálame tu cariño Regálame tu querer, que regálame tu cariño No seas tan mala mujer Regálame tu cariño, regálame tu cariño Regálame tu querer, que regálame tu cariño No seas tan mala mujer Cielo Santo, con el beso improvisado voy a grabar este disco Ay Dios mío, con el beso improvisado voy a grabar este disco Vaya cara a la garganta para que suene bonito Para que suene bonito volando sobre el estero Volando sobre el estero y esta música central Esa música central, maraquita, maraquita y ayúdame a lamentar Ayúdame a lamentar, me traje a Tileo Segovia que me vino a acompañar Que me vino a acompañar, me traje el negro Silvino que nunca me va a dejar Que nunca me va a dejar, hombre que cante en el alfa y tenemos que respetar Tenemos que respetar, con la maraca en la mano yo lo quiero saludar Yo lo quiero saludar al pie de la patrullera y ahora voy a improvisar Improvisar con la maraca en la mano cantando para bailar A mí me llaman el loco, de loco no tengo nada Porque yo no como miel, como comen los demás A mí me llaman el loco, de loco no tengo nada Porque yo no como miel, porque yo no como miel, como comen los demás A mí me llaman el loco, a mí me llaman el loco y mi apellido es aquí Donde quiera que yo llaman el loco, donde quiera que yo llego me gritan el loco Silvino con Mario Díaz Silvino con Mario Díaz llegaron a Tazajera Pero se fueron corriendo, pero se fueron corriendo porque me dio la loquera A mí me llaman el loco, a mí me llaman el loco y mi apellido es aquí Donde quiera que yo llego me gritan el loco A mí me llaman el loco, a mí me llaman el loco y mi apellido es aquí Donde quiera que yo llego me gritan el loco A mí se gra con cariño y todo lleno de orgullo Aquí te llego este loco y me llevo uno en los tuyos A mí se gra con cariño y todo lleno de orgullo Aquí te llego este loco, aquí te llego este loco y me llevo uno en los tuyos A mí me llaman el loco, a mí me llaman el loco y mi apellido es aquí Donde quiera que yo llego me gritan el loco A mí me llaman el loco, a mí me llaman el loco y mi apellido es aquí Donde quiera que yo llego me gritan el loco Veinte lucas no es dinero, eso grito es loco Pásame unos tres melones, que yo me la arreglo así Veinte lucas no es dinero, eso grito es loco Pásame unos tres melones, pásame unos tres melones, que yo me la arreglo así A mi me llaman el loco, a mi me llaman el loco, y mi apellido es aquí Donde quiera que yo llego me gritan el loco Loco, 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 loco Tres hijos tuvo mi madre y el más bonito soy yo, saca la cuenta por ahí como son los otros dos A mi me llaman el feo, no es verdad A mi me llaman el feo, por allá A mi me llaman el feo, allá va A mi me llaman el feo, voy a llorar Voy a llorar, yo no soy feo, dicen cuacano Yo no soy feo, yo no soy feo, no doy feo nada Yo no doy feo, yo no doy feo, no me importa nada Yo no doy feo, pero me voy a casa Yo no doy feo, esto es verdad Yo no doy feo, esto es verdad Yo no doy feo, pero me voy a casa, no A mi me llaman el feo A mi me llaman el feo, de verdad A mi me llaman el feo, de verdad Lo que pasa es que yo tengo nada más Nada más Lo que pasa es que yo tengo Lo que pasa es que yo tengo Esa boca colorada Yo no doy feo, yo no doy feo, no doy feo nada Yo no doy feo, pero me voy a casa Yo no doy feo, no doy feo nada Yo no doy feo, no doy feo nada Yo no soy feo, pero me voy a casa A mi me llaman el feo, de verdad Porque yo tengo la venda colorada A mi me llaman el feo, si es verdad Porque yo tengo la venda colorada Tengo la venda, tengo la venda Un poquito colorada Y la venda que yo tengo Solo yo la tengo hinchada Yo no doy feo, yo no doy feo No doy feo ya, yo no doy feo, me dicen ya por allá Yo no doy feo, yo no doy feo Tengo placer, pero tengo mi placer no A mi me llaman el feo, con placer Pero los sapos son feos, el deber A mi me llaman el feo, con placer Pero los sapos son feos, deben ver Pero los sapos son feos, pero los sapos son feos Y ellos tienen su mujer Yo no doy feo, yo no doy feo, no doy feo nada Yo no doy feo, me dicen ya por acá Yo no doy feo, yo no doy feo, esto es verdad Tengo la cara, un poquito es pa' tu rato Si eres feo Gracias a mi nazareno Por haberme concedido Todo lo que yo he pedido Que santo tan grande y bueno Gracias a mi nazareno Por haberme concedido Todo lo que le he pedido Que santo tan grande y bueno Le he pedido todo lo que le he pedido Que santo tan grande y bueno Grande y bueno Y piso en cualquier terreno Y me siento complacido Mi nazareno bendito Mi nazareno bendito Por haberme de todo mal Me toca caminar por el mundo yo solito Mi nazareno bendito Mi nazareno bendito Por haberme de todo mal Me toca caminar por el mundo yo solito Estoy muy agradecido Y me lleno de valor Por eso con gran amor Hoy cumplo lo prometido Estoy muy agradecido Y me lleno de valor Por eso con gran amor Hoy cumplo lo prometido Prometido Y con el alma te pido Dame fuerza por favor Mi nazareno bendito Mi nazareno bendito Quédame de todo mal Me toca caminar por el mundo yo solito Te pido de corazón Mi nazareno bendito Que a mi madre y mi viejito Me le den la bendición Te pido de corazón Mi nazareno bendito Que a mi madre y mi viejito Me le den la bendición Ay Dios mío Que a mi madre y mi viejito Me le den la bendición La bendición Por eso en esta ocasión Te ofrendo un canto bonito Mi nazareno bendito Mi nazareno bendito Quédame de todo mal Que me toca caminar por el mundo yo solito Que a mi madre y mi viejito Mi nazareno bendito Quédame de todo mal Que me toca caminar por el mundo yo solito Por mi santo nazareno Ay me siento protegido Y con el alma te pido Librarme del mal ajeno Por mi santo nazareno Hoy me siento protegido Y con el alma te pido Librarme del mal ajeno Protegido Y con el alma te pido Librarme del mal ajeno Del mal ajeno Mi corazón está lleno Del amor más florecido Nadareno bendito Nadareno bendito Quédame de todo mal Que me toca caminar por el mundo yo solito Nadareno bendito Nadareno bendito Quédame de todo mal Que me toca caminar por el mundo yo solito Por ti mi linda mujer Yo me siento entristecido Por ti mi linda mujer Yo me siento entristecido Tu que me hablas de amor Tu que me hablas de amor Tu que me hablas de amor Me dices todo pero no me hablas de olvido Tu que me hablas de amor Tu que me hablas de amor Tú que me hablas de amor, me dices todo pero no me hablas de olvido Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Te quiero, te amo y te adoro, aunque me hayas dejado Te quiero, te amo y te adoro, aunque me hayas dejado Por ti yo me siento enfermo, por ti yo me siento enfermo Por ti yo me siento enfermo, tesoro mío pero yo no te he olvidado Por ti yo me siento enfermo, tesoro mío pero yo no te he olvidado Tu me enseñaste a querer, tu me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Tu me enseñaste a querer, tu me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Historia dejas conmigo, muy difícil de borrar Historia dejas conmigo, muy difícil de borrar Aunque me muera mañana, aunque me muera mañana, aunque me muera mañana Amada mía yo no te voy a olvidar Aunque me muera mañana, aunque me muera mañana Aunque me muera mañana, amada mía yo no te voy a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te falto una cosa, no me enseñaste a olvidar En las noches me desvelo, pensando solo en tu amor En las noches me desvelo, pensando solo en tu amor Ya no consigo el consuelo, ya no consigo el consuelo, ya no consigo el consuelo amor querido de este terrible dolor Ya no consigo el consuelo, ya no consigo el consuelo, ya no consigo el consuelo Amor querido de este terrible dolor Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Con sentimientos crecidos, que me despido del lugar En ver que voy a dejar, que hay a mis amigos queridos En ver que voy a dejar, a mis amigos queridos Nunca lo echaré en olvido, porque en momentos no hay Porque en momentos no hay, cuando yo vuelva por ahí Cuando yo vuelva por ahí, me verán del mismo modo Me verán del mismo modo, adiós mis amigos todos Adiós mis amigos todos, yo volvería a regresar Adiós mis amigos, todo es verdad, que yo volvería a regresar Adiós con amor, adiós, amigos y conocidos Adiós con amor, adiós, amigos y conocidos Adiós mi pueblo queridos, que te vuelvo a decir adiós El momento se llegó El momento se llegó Y aquí me voy ausentando Cada paso recordando Esta tierra tan querida Esta tierra tan querida Y con esta despedida Y con esta despedida Que las espaldas te voy dando Ay, no, 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 con muchísimo dolor, con muchísimo dolor Y aquí me voy a ausentar, y aquí me voy a ausentar pues muchacho No dejo de recordar, no dejo de recordar esta bella población Esta bella población, se me falta el corazón Se me falta el corazón, me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar, en vez que voy a dejar que hay esta tierra tan querida En vez que voy a dejar, esta tierra para un tiempo Me muero de sentimientos y en vez lo que dejo atrás Me dan sentimientos y en vez del lado de mi amistad Del lado de mi amistad Del lado de mi amistad Así, así, así decía mi mamá Ya, 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 ya del amor cuando habían correspondido, si tú tienes un amor, si tú tienes un amor no lo eches en olvido, el amor, el amor, el amor no tiene frontera, el amor, el amor, el amor no tiene frontera, cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad, la felicidad no tiene comparación, cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad, la felicidad no tiene comparación, quiéreme como te quiero, quiéreme como te quiero, vamos a amarnos dos, que con el favor de Dios, que con el favor de Dios, nuestro amor será sincero, el amor, el amor, el amor no tiene frontera, el amor, el amor, el amor no tiene frontera, cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad, la felicidad no tiene comparación, Cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad La felicidad no tiene comparación Sin saber como ni cuando, sin saber como ni cuando ya encontré mi gran amor Eres tú dame calor, eres tú dame calor que yo te estoy esperando El amor, el amor, el amor no tiene frontera El amor, el amor, el amor no tiene frontera Cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad La felicidad no tiene comparación Cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad La felicidad no tiene comparación Amor es correspondido, amor es correspondido Hay muy pocos en el mundo Que es el nuestro el más profundo, así amor querido El más dulce y más querido El amor, el amor, el amor no tiene frontera Cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad Cuando el corazón ama de verdad, cuando el corazón ama de verdad La felicidad no tiene comparación Sapo no canta en verano El sapo civil, hay en verano, ay, en verano ni que te lo orilla el cozo Cuando cae el aguacero, cuando cae el aguacero El sapo canta sabroso Cuando cae el aguacero, cuando cae el aguacero, el sapo canta sabroso El sapo quiso casarse, el sapo quiso casarse con una rara playera Con una rara playera y cuando la vio desnuda se puso como una fiera Sapo vete de aquí, sapo vete de aquí, sapo vete de allá Sapo vete de aquí que te pueden estripar, sapo Sapo vete de aquí, sapo vete de aquí, sapo vete de allá Sapo vete de aquí que te pueden estripar Este sapo que les canto, ay que les canto los trajes de mi región Este sapo que les canto, ay que les canto los trajes de mi región Y lo bailan las mujeres, y las mujeres lo bailan de la cintura talón Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres de la cintura talón De la cintura talón, este sapo que les canto los trajes de mi región De la cintura talón, este sapo que les canto los trajes de mi región Sapo vete de aquí, sapo vete de aquí, sapo vete de allá Sapo, vete de aquí, que te pueden estripar Sapo, sapo, vete de aquí Sapo, vete de aquí, sapo, vete pa' allá Sapo, vete de aquí, que te pueden estripar Que te pueden estripar La sapeta va pariendo La sapeta va pariendo Como cuarenta sapitos Como cuarenta sapitos Y el sapo estaba rezando, pidiéndole a Jesucristo Y el sapo estaba rezando Y escúcheme Mario Díaz, pidiéndole a Jesucristo Salud para su señora y sus cuarenta sapitos Oiga, sirvino, salud para su señora y sus cuarenta sapitos Así, así, yo ando buscando un sapo pa' poder hacerme oligas Yo ando buscando un sapo Yo ando buscando un sapo pa' poder hacerme oligas Pa' poder hacerme oligas Y anoche me encontré uno y era de una prima mía Así, así, y escúcheme River Castro y era de una prima mía Ay, prima mía, mi tía me engañó a que respetara la cri No es viejo el que pinta cana Ni viejo el que tambalea Viejo es el camino real y aquel que pierde la idea Cuando no llega sesenta La vida mala, la vida mala, la vida mala, la disfruta Y se bañará en la gruta Para que más no se sienta Así llega a los noventa Con la coyuntura sana Y de todo tendrá ganas Y nunca seré enfermizo Por eso doy este aviso No es viejo el que pinta cana Con mucha ganas de amar Vive el viejo cuarenta o no Con muchas ganas de amar Vive el hombre cuarenta Por eso mi deseo sonar Comer bien también bailar También bailar Es hora de comenzar Va a comenzar La hora de beber Eso de comer calera Y vivir como un pachano Ya que no es viejo el anciano Mi viejo el que tambalea El hombre que no se cuida Es viejo a los treinta y cinco Es viejo a los treinta y cinco Y cuesta mirar un brinco En lo mejor de su vida En lo mejor de su vida Y quiere ser enseguida Y nunca sentirse mal Vamos con ella Y nunca sentirse mal Y siempre era normal Si su juventud reposa Si su juventud reposa Y por decir cualquier cosa Y por decir cualquier cosa Llego en el camino real Ahora es que le voy a hablar Ahora es que le voy a hablar Tengo la lengua a la dina Pero voy a comenzar Pero voy a comenzar A mi nunca me ha gustado Comer sacocho sin sal A mi nunca me ha gustado Comer sacocho sin sal A mi nunca me ha gustado Pues sin sal Pues sin sal No, 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 no Tampoco recalentado Ay, ay Tampoco recalentado Ni una mula que otro Mi amor que otro haya dejado Así, así A mi nunca me ha gustado Cuando una mula que otra me tiene que comer pescado Oiga señores, señores Yo todavía no he encantado ¿Qué será que va pasando? ¿Qué será que está pasando? Que está en el grito silvino Que está en el grito silvino Que está en el grito silvino Y aquí vengo y trae cantando Hay una rosa En tu jardín florecido Hay una rosa En tu jardín florecido Florecido pero solo tu marido Y en ella su amor reposa Florecido pero solo tu marido Y en ella su amor reposa Dame la rosa De tu jardín Dame la rosa De tu jardín Dame por fin Esta rosa tan hermosa Dame la rosa De tu jardín Dame la rosa De tu jardín Dame por fin Esta rosa tan hermosa La vi pasar bajo la luz de la luna La vi pasar bajo la luz de la luna De la luna tan linda y tan oportuna quiero volverla a mirar De la luna tan linda y tan oportuna quiero volverla a mirar Dame la rosa de tu jardín, dame la rosa de tu jardín Dame por fin esa rosa tan hermosa, dame la rosa de tu jardín Dame la rosa de tu jardín, dame por fin esa rosa tan hermosa Sentí dolor cuando no me quiso ver Sentí dolor cuando no me quiso ver Quiso ver y su aroma de mujer despertó más este amor Quiso ver y su aroma de mujer despertó más este amor Dame la rosa de tu jardín, dame la rosa de tu jardín Dame por fin esta rosa tan hermosa, dame la rosa de tu jardín Dame la rosa de tu jardín, dame por fin esta rosa tan hermosa A veces lloro al mirar mi aventura A veces lloro al mirar mi aventura De aventura rosa de tanta hermosura déjame amarte te imploro Dame la rosa de tu jardín, dame la rosa de tu jardín Dame la rosa de tu jardín, dame por fin esa rosa tan hermosa Dame la rosa de tu jardín, dame la rosa de tu jardín, dame por fin esa rosa tan hermosa Mami, dame esa rosa Por ti mi linda mujer, yo me siento entristecido Por ti mi linda mujer, yo me siento entristecido Tú que me hablas de amor, tú que me hablas de amor Tú que me hablas de amor, me dices todo pero no me hablas de olvido Tú que me hablas de amor, tú que me hablas de amor Tú que me hablas de amor, me dices todo pero no me hablas de olvido Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Te quiero, te amo y te adoro, aunque me hayas dejado Te quiero, te amo y te adoro, aunque me hayas dejado Por ti yo me siento enfermo, por ti yo me siento enfermo Por ti yo me siento enfermo, tesoro mío, pero yo no te he olvidado Por ti yo me siento enfermo, por ti yo me siento enfermo Por ti yo me siento enfermo, tesoro mío, pero yo no te he olvidado Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Historia dejas conmigo, muy difícil de borrar Historia dejas conmigo, muy difícil de borrar Aunque me muera mañana, aunque me muera mañana Aunque me muera mañana, amada mía yo no te voy a olvidar Aunque me muera mañana, aunque me muera mañana Aunque me muera mañana, amada mía yo no te voy a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar Tú me enseñaste a olvidar En las noches me desvelo, pensando solo en tu amor En las noches me desvelo, pensando solo en tu amor Ya no consigo el consuelo Ya no consigo el consuelo, amor querido de este terrible dolor Ya no consigo el consuelo Ya no consigo el consuelo, amor querido de este terrible dolor Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer y me enseñaste a amar Pero te faltó una cosa, no me enseñaste a olvidar El amor que cultive, ya todo se ha marchitado Un jardín simbolizado Que con esfuerzo regué El amor que cultive, ya todo se ha marchitado Un jardín simbolizado Que con esfuerzo regué Un jardín simbolizado Que con esfuerzo regué No supe cuando se fue y ahora estoy abandonado Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque lloré como un niño de amor No me moriré Todo mi amor te entregue Y me uní a ti como anillo Soy como ropa de piño Soy como ropa de piño El amor que conservé Todo mi amor te entregue Y me uní a ti como anillo Soy como ropa de piño El amor que conservé Soy como ropa de piño El amor que conservé Y digo que aprenderé a vivir sin tu cariño Soy como ropa de piño El amor que conservé Y digo que aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque lloré como un niño de amor No me moriré Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque llore como un niño de amor no me moriré Sin tu cariño mujer Hoy sufriendo un desafío Con un hogar tan vacío Hoy me ha tocado perder Sin tu cariño mujer Hoy sufriendo un desafío Con un hogar tan vacío Hoy me ha tocado perder Con un hogar tan vacío Hoy me ha tocado perder Porque se fue mi querer Como hojas sobre el río Con un hogar tan vacío Hoy me ha tocado perder Porque se fue mi querer Como hojas sobre el río Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque llore como un niño de amor no me moriré Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque llore como un niño de amor no me moriré No voy a mirar atrás Para causarme tormento Porque sé que en mis momentos Vida mía no estará Porque sé que en mis momentos Vida mía no estará Porque sé que en mis momentos Vida mía no estará Y el tiempo me enseñará A borrar los sentimientos Porque sé que en mis momentos Vida mía no estará Y el tiempo me enseñará A borrar los sentimientos Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque llore como un niño de amor no me moriré Aprenderé a vivir sin tu cariño Aprenderé a vivir sin tu cariño Y aunque llore como un niño de amor no me moriré Con el dolor más profundo vengo a expresarte mujer Yo más digo tú creer que con todo el odio del mundo Ay del mundo Bregate según segundo que la ruta de mi futuro La ruta de mi futuro Pisoteando el amor puro Pisoteando el amor puro Que yo te vi con la añoranza Destruyendo la esperanza Con un corazón tan duro No me inquieta tu maldada Querido dispuesto a seguirte Pero se le sugeriste Tu falta de humanidad Que tu falta de humanidad Sufro porque en realidad Lo considero marecho Y chogado en el despecho Yo lo tomo para olvidar Yo lo tomo para olvidar Es porque quiero arrancar Es porque quiero arrancar Que tu falso amor de mi pecho Ay de mi pecho Ese tiempo conquistó Que tu cara de mujer bella Ese tiempo marchitó Tu cara de mujer bella Y tu mirada con ella Que todo brillo y penuro Entonces no vuelvo a vos A pensar en mi querer Tu me buscarás a ver Que si me conquista de nuevo Y me conquista de nuevo Y yo te diré No puedo Que lo siento mucho mujer No es muy seguro quizás No es muy seguro quizás Que me consiga otra mujer Que le brinde mi querer Lleno de felicidad Y si me encuentro en verdad Que hay una mujer de confianza Puede tener la esperanza De recibirte si quieres Tan solo para que pruebes Tan solo para que pruebes El sabor de mi venganza Que hay el sabor de mi venganza